Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo en esta mañana muy agradable, fresca en la ciudad de Guadalajara. A las 6 con 19 minutos vemos que es lo que tenemos a nivel nacional. Dos ciclones en aguas del Pacífico. Por un lado tenemos a Max como tormenta tropical al sur de las costas de Guerrero y avanza hacia el norte. Se espera que a lo largo de este día toque tierra en el estado de Guerrero, ocasionando también fuertes lluvias en los estados colindantes. Por otra parte tenemos a Lidia también como tormenta tropical, lleva vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Avanza lento a 7 kilómetros por hora, pero es importante mencionar que se acerca bastante a la República Mexicana. Sí, sí hay pronóstico de que toca tierra para el día de mañana durante la tarde y noche en el estado de Nayarit. Se dirige hacia el norte noreste, apenas a 7 kilómetros por hora, pero para el día de mañana ya se encontrará como huracán. Y es necesario estar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil por los efectos de huracán, que estará ocasionando alto oleaje, vientos fuertes y por supuesto las lluvias que afectan los estados colindantes a Nayarit, Sinaloa, Durango y también parte del estado de Jalisco. Obviamente alto oleaje, como ya te menciono, en las costas del litoral del Pacífico Central. Hay más información, vemos qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura de 17 grados con un cielo parcialmente nublado. Más tarde se eleva a los 26, continuando el cielo así, un poco nublado. La temperatura cálida ya por la noche descenderá a los 20 y hay pronóstico de ligeras precipitaciones durante la tarde y noche. Los próximos días también existiendo este pronóstico de lluvia para el día de mañana martes. Temperaturas mínimas de 15 y 16, las máximas de 24 y 26. Hay más información, ya levántate, continúa con nosotros aquí en Enemás, Guadalajara. Las 6 con 40 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y sobre todo algo importante. Tenemos dos ciclones tropicales en aguas del Pacífico. Por un lado tenemos a Max como tormenta tropical al sur de las costas de Guerrero, acercándose dentro del día de hoy hacia estos estados en el sur de la República y en los estados colindantes, bueno, o fuertes lluvias, además del alto oleaje que se presentan en las costas del litoral del Pacífico Sur. Y central, importante mencionar también este otro ciclón, la tormenta tropical Lidia, que al momento lleva vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, avanza hacia el nor-noreste a 7 kilómetros por hora. Su avance es bastante lento, pero dentro de las próximas horas se convierte en huracán y así avanza lento a 7 kilómetros por hora, acercándose a la República Mexicana. Importante también mencionar que sí, sí hay pronóstico de que toque tierra el día de mañana, durante la tarde, como huracán en el estado de Nayarit, obviamente afectando los estados colindantes Jalisco, Durango y parte de Sinaloa, con además de fuertes lluvias, alto oleaje por los vientos fuertes, las rachas de viento fuertes que trae, estará trayendo también alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Norte, Central y Sur. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Sobre todo estar atentos ante las indicaciones que emita protección civil. Bueno, al momento en la ciudad tenemos 17 grados, con un cielo de parcial mayormente nublado, la temperatura más tarde sube a los 26. Al anochecer desciende a los 20 y si hay pronóstico de ligeras precipitaciones durante la tarde y noche en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos en Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 25 y 26, con mínimas para mañana de 14 y 15, con pronóstico de lluvia de moderada a fuerte. Los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo con temperaturas de 15 y 16, las máximas de 24 y 25, también exigiendo el pronóstico de lluvia para el día mañana martes. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen una temperatura de 25 grados, funciona un poco nublado, más tarde hay pronóstico de lluvia, aún así la temperatura se eleva a los 30. Al anochecer desciende a los 27 y los próximos tres días en este bello puerto. ¿Qué tenemos? Temperaturas mínimas de 23 y 24, las máximas de 29 y 30, continuando el pronóstico de lluvia para martes y miércoles. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, hablando de estos dos ciclones tropicales en aguas del Pacífico. Uno es Max, como tormenta tropical bastante cerca de la República Mexicana, al sur de las costas de Guerrero. Pero sí se espera que hoy, durante la tarde y noche, toque tierra en el estado de Guerrero, sobre Siguatanejo, así que hay que tenerlo mucho en cuenta y estar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil por los efectos de tormenta tropical, fuertes lluvias, alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Sur. Otro importante es lidia también como tormenta tropical. A lo largo del día incrementa sus vientos, subiendo a categoría de huracán y así continúa avanzando lento hacia la República Mexicana, al noro noreste, a 7 kilómetros por hora, directito hacia el estado de Nayarit, en donde también toca tierra sobre las Islas Marillas. Y bueno, es necesario estar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil por los efectos de huracán, porque el día de mañana ya se encontrará como huracán y estará ocasionando fuertes lluvias, lo cual desembocará en inundaciones, alto oleaje por los vientos fuertes, también afectando estados colindantes, como Sinaloa y parte del estado de Jalisco. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy en la ciudad de Guadalajara? Al momento, una temperatura de 18 grados, con un cielo de parcial a mayormente nublado, lluvia ligera durante la tarde y noche, mientras que a la nochecer la temperatura desciende a los 20 grados. En gran parte del estado tenemos estas lluvias por la humedad que ingresa del Pacífico. Vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 25 y 26, con lluvia en la zona de Los Altos y la zona sur del estado. Los próximos tres días, aquí en la ciudad de Guadalajara, estaremos amaneciendo con 15 y 16, máximas de 25 y 26, también con pronóstico de lluvia el día de mañana. Así que ya estás prevenido. Que tengas un excelente inicio de semana. Tú lo haces mejor, Rodolfo. A ver, a ver, vuelta. Ahorita no, se terminó el tiempo. Buenas compañeras, compañeros, a ustedes por su atención. Nos vemos mañana, 5.45 de la mañana. Nos dejamos con día a día. Excelente inicio de semana. Hasta luego. Quedan tres segundos. A ver, quedan tres segundos. Gracias.